The Predator, Francis, Kinganus, AJ, Anthony, Joshua Amigos de Boxem, se acaba de confirmar que realizaron la pelea entre Anthony Joshua contra Francis Ngannus Llegaron a un acuerdo, el próximo 15 de Enero va a haber una conferencia donde van a dar a conocer una fecha estimada para realizar la pelea Esta pelea es muy importante para Anthony Joshua porque prácticamente sería una eliminatoria previo al título mundial que tiene Oleksandr Juzic o el señor Pansotas Fury Me parece que Anthony ahora si está con todo, tomó una pelea peligrosa, el anterior rival de Pansotas Fury donde sufrió bastante El peleador Francis es un peleador, campeón mundial de las artes marciales de la UFC Buen peleador, demostró grandes condiciones en el boxeo, se ve que si le sabe al boxeo Estuvo a punto de ganarle al campeón mundial del CMB Imagínense, en la primera pelea casi le gana al que se puede decir que es el mejor pesado de este momento El segundo, como quieran, el primero o segundo está, el Pansotas Fury Lo que hizo fue realmente sorprendente, porque casi siempre esos peleadores nada más vienen a cobrar al boxeo porque les pagan muy bien Pero Francis sorprendió al mundo, tumbó a Pansotas, lo tiró, lo lastimó un poco Luego en otro round lo prende también, o sea que pegada tiene, que poder tiene, se ve que pega durísimo Como Wilder, se ve que la pegada está muy cerca de ese señor Ahorita como vimos a Wilder, creo que hasta ya apoyo más al señor Francis, de que pega más fuerte que él Porque pues el otro ya dio el viejazo, no hizo nada Me parece que pues la pegada está ahí, y esa pegada, y ese señor no se amarró El señor Francis, se ve que tira, que le echa muchas ganas, es muy valiente Aguantó grandes golpes del Pansotas Fury Y pues está listo, ahora a tomar esta pelea Anthony Joshua está haciendo una declaración de que en verdad quiere los títulos Ya no está tomando peleas fáciles, peleas de trámite Y no es que haya sido pelea de trámite su anterior rival, Otto Wallen Pero el anterior si lo fue, el Robert Delenius si fue una pelea de trámite Fue para ver como se sentía, y después ya tomó a Otto Wallen Y ahora toma otra pelea peligrosa, en la que le podría dar la oportunidad de enfrentar al ganador De Oleksandr Jusik y Tyson Fury Dice así, ya es anuncio oficial, Eddie Herr ya lo anunció en sus redes En Matchroom, dice así el promotor Esta noche confirmamos que es un trato cerrado Anthony Joshua y Francis Enganu chocan en una gran noche en Arabia Saudita Conferencia de prensa, el 15 de Enero en Londres Y pronto se publicarán todos los detalles Va en Arabia Saudita la pelea Entonces, es un hecho la pelea, es un gran riesgo que está tomando Anthony Ahora si se ve que tiene confianza, que está motivado Me parece que Anthony lo que le conviene es que gane el señor Tyson Fury Y que no gane Oleksandr Aunque ahí le va Oleksandr, dice que Oleksandr va a ganarle a Tyson Pero es que entonces veríamos la tercer pelea entre estos peleadores ¿Se le puede dar la oportunidad a Anthony? Pues sí, pero es que ya son tres peleas, ya perdió dos Me parecería a mí más interesante contra Tyson Fury Bueno, cada quien Es este gusto de cada quien Pero yo quiero verlo ante alguien diferente Y aparte yo también veo Favorito a Tyson, ¿no? Sobre Oleksandr Es una pelea también bien, bien difícil Pero pues lo que le conviene Yo creo que a Anthony Aunque Anthony dice que va a ganar Oleksandr Apoya a Oleksandr y quiere que pierda El Panzotas Creo que no le conviene ese camino Como no le convino que perdiera también el señor Dionta y Wilder Que bueno, digo Pues de todos modos ya Lo hicieron a un lado al señor Tomaron a Francis Es un buen rival Un rival de poder Un rival peligroso Yo la verdad Lo voy a comentar Lo que estoy sintiendo No le tengo fe al 100% a Anthony Ese peleador le metió muchos problemas al señor Tyson Fury Y Tyson Fury Pues es un buen boxeador También Anthony lo es Pero lo que me preocupa de Anthony Es la quijada que tiene Se ve que los golpes los resiente Y la pegada de este hombre Lo va a simbrar Lo va a lastimar En algún punto La verdad es que tengo mucha duda No, no, ni siquiera voy a decir No me adelanto Mejor lo voy a pensar bien Porque si hablo por hablar Por lo que ahorita estoy creyendo Yo creo que Anthony Va a sufrir bastante En esta pelea Pero mejor Hay que darle un tiempo Después de la conferencia Pensamos bien El pronóstico de esta pelea Es complicada Será la segunda pelea Como profesional de ese señor Pero se ve que si Le echa muchas ganas Y sobre todo La potencia que maneja Pues es Wilder Hagan de cuenta Que es Wilder Es otro Wilder Esa pegada Pues puede destruir A cualquier hombre No conectó bien a Tyson Le dio un rozón En la cabeza Y lo tumbó Entonces Y también sube bien pesado El señor Francis Más de 270 libras Está acostumbrado A subir bastante peso Por su disciplina Y son más pesados La división Es mucho más pesada Que en el boxeo Entonces el señor Está acostumbrado Al poder Aguantar golpes Arrifarse Esos peleadores Son valientes Y pues Anthony Todavía tengo mis dudas De él Hizo una buena pelea Muy bonita La pelea Ante Otto Wallin Pero Tengo dudas Ese hombre No se comporta bien No, no Tengo una duda Mejor no hablo más Le deseo mucha suerte A Anthony Ahora sí Lo que me gusta mucho De Anthony Es que ahora sí Tiene confianza Esa confianza Y esa valentía Pues ya Que vuelva El Anthony De antaño Ese hombre Poderoso Noqueador Y todo Que era muy agresivo Cuando peleó Anteriormente Antes de ganar O después de ganar El primer título mundial En Wimblede Quiero ver a ese Anthony De nueva cuenta Ante un Francis Enganu Que también Va a ser una buena Pelea en Arabia Saudita Pero de un pronóstico Realmente que todavía Yo Yo no me voy a animar En este momento A pronosticar nada Creo que Hay que ver Hay que pensar bien Porque Es una pelea Realmente muy importante Si la pierde Anthony Otra vez Se va a volver A alejar del título Podrá reconquistar Sus títulos Puede hacerlo Pero la cosa es que Pues salga En un gran momento Es realmente Bien peligroso El señor Francis La gran potencia Y el estilo Que mantiene De esperar Y de esperar Muy bien A los peleadores Le puede hacer daño A Anthony Luego Anthony Que no se decide Bien a atacar Muy bien Como que está La expectativa Tirando el 1-2 Y se mueve Y así Este Pues Francis Puede conectarle Un gran golpe Y puede ponerlo En graves problemas Vamos a ver Pelea pactada Ya Al 100% Pronóstico reservado Anthony Joshua Frente al campeón Francis Enganu En Arabia Saudita Y espero que les guste este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!